El rato en que poníamos la firma en esos documentos, el rato en que sabíamos que sellábamos un problema de 170 años entre Ecuador y Perú en su última etapa, porque tuvo problemas anteriores, y yo a ratos, si no hubiera estado ahí, si no hubiera sido yo el que ponía la firma, no lo hubiera creído, fue una sensación de que cumplíamos una tarea, de que dejábamos un capítulo atrás y abríamos un futuro nuevo, una sensación de que lo hacíamos con el beneplácito y la satisfacción y el respiro de los pueblos, y que teníamos un gran aval internacional, sin duda es uno de los momentos más emotivos en mi vida. Esta fue la ceremonia más emotiva, significativa, que tuve como presidente de la república y como ciudadano peruano, de lograr algo que parecía imposible, hasta hacía algunas pocas semanas, y que era ahí, en ese ambiente peruanos y ecuatorianos, abrazándose como hermanos, que enmargaba a todos con una gran emoción. Me sentí como partícipe en un hecho realmente histórico para esta relación que ahora sí podemos llamar paternal entre Perú y Ecuador. Yo creo que el 26 de octubre fue realmente el momento feliz y oportuno para que hicieran la paz. Yo no voy a olvidar nunca de las reuniones que tuvimos, muchas y muchas, cuántas veces discutimos, yo creo que realmente cuando yo reviví todo eso, el día que en Itamaraty se ha firmado el acuerdo, yo lloré. Hace 77 días asumí la presidencia de mi país. Y al hacerlo 77 días atrás, inicié las palabras luego de juramentado, recordando las frases del Eclesiastes. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Hay un momento para nacer, y un momento para morir. Un momento para herir, y un momento para curar. Un momento para destruir, y un momento para construir. Un momento para llorar, y un momento para reír. Un momento para el amor, y un momento para el rencor. Un momento para la guerra, y un momento para la paz. Esta es una cantimblora usada por soldados ecuatorianos en el conflicto del 41. Aquí llevaban el agua, para poder sobrevivir en la selva. Y quiero que usted la conserve y la guarde, como símbolo de que esta paz es permanente. Y quiero rendir mi homenaje profundo, sincero, a ese combatiente del año 41, en nombre de la nieta, de su nieta, la señora Rosita, madre del presidente Yamil Maguato, aquí presente. Con estas firmas, ponemos los cimientos de la paz. Fuertes cimientos. En pero, ahora debemos empezar a construir un edificio hermoso y habitable, y para lograrlo, necesitamos continuar emancipándonos de prejuicios. Superar, sobreponernos a los traumas que se generaron durante más de medio siglo. Hoy, con esta ceremonia, que nadie hubiera creído posible hasta hace una semana. Peruanos y ecuatorianos, creo que estamos ya convencidos de que la paz no era una ilusión. Démoslo, pues, con regocijo, la bienvenida. ¡Gracias!